Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Snap Marvel o Marvel Snap Y lo que vamos a ver en este vídeo, lo que os voy a enseñar es cómo obtener fácil, de manera muy fácil, los potenciadores Y por lo tanto también el nivel de colección, pues subirlo muy muy fácil y muy muy rápido Bien, para esto hay que tener en cuenta dos cosas Uno, las recompensas que te dan al final de partida, aparte de lo que es el nivel este, que esto sí que importa si ganas o pierdes La otra recompensa, que son los potenciadores, no van en función de victorias o derrotas Van en función del turno en el que estés Por ejemplo, si tú estás en el turno 1 y ahí te retiras, vas a llevarte 1 Si estás en el 6 y ganas o pierdes, te vas a llevar 6 Y si hay turno 7, pues ganes o pierdas, te vas a llevar 7 Da igual si ganas o si pierdes Y ahí es donde está el truco Y luego la segunda cosa a tener en cuenta es que necesitas tener la carta que quieras subir O las cartas que quieras subir Teniendo esto en claro, pues es muy fácil Simplemente te montas un mazo con tus 12 cartas Entre ellas intenta meter cartas que quieras subir En mi caso, pues tengo estas, que son así de nivel 1 Quiero subirlas a nivel 1, luego a 2, 3, etc Entonces pues tengo estas que están en nivel 1 y son las que vamos a subir Estas las subes en una partida, ya que al final de partida te dan 6 puntos Aunque no tengas ninguno, solo te hacen falta 5 Y con 5 ya subes, entonces ya está Luego estas ya no, estas ya necesitas 10 Así que ya serían 2 partidas O partida y media, pero bueno, 2 partidas Vamos a hacer varias cosas Primero vamos a jugar, vamos a ver si podemos ganar Cosa que lo dudo, porque es un mazo muy malo Pero bueno, vamos a quitar estas también Otra cosa que hay que tener en cuenta Que creo que ya lo he dicho Es que es aleatorio Entonces no te va a tocar La carta que tú quieras Pero si te va a tocar entre las cartas que has puesto en el mazo Entonces bueno, entre estas 6 Te va a tocar y se te van a subir Por ejemplo, yo he hecho aquí la prueba He puesto todo cartas altas Menos esta, que es Una carta baja En cuanto a la rareza Que es de lo que estamos hablando Y en este caso pues no he tenido puntos para esa Me ha tocado puntos para Electra Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es la de nivel más alto Ni más bajo, de ninguna de las maneras Porque tengo aquí un nivel Tengo aquí, perdón, este Que es dorado Luego tengo aquí este nivel 1 Si fuera por el nivel Entonces es aleatorio Simplemente Y con este mazo 4 Voy a cambiarlo aquí Pues vamos a jugar una partida Y bueno, lo que vamos a intentar Bueno, no vamos a ganar Lo que os voy a ir Los que os quiero demostrar Es por ejemplo, pues rindiéndonos Vamos a rendirnos ahora o después Da completamente igual Nos rendimos después Vamos a ver si el opuente se retira Y si el opuente no se retira Pues nosotros nos retiramos Y ya estaría Pues nos retiramos Y nos llevamos simplemente 1 Al retirarnos en el turno 1 Nos llevamos simplemente 1 De esto pues perdemos lo que sea acorde Y aquí simplemente nos llevamos 1 Ahora vamos a hacer lo mismo Pero en lugar del turno 1 Pues por ejemplo Vamos a llegar al turno 6 O vamos a hacerlo también Por el camino si queréis Vamos a probar diferentes cositas Para que veáis que es verdad Perdonadme Bueno, lo primero es que no voy a jugar nada Hasta el final No tenéis por qué jugar cartas Podéis dejarlo sin jugar cartas Mi recomendación es que si juguéis cartas Por lo menos en el 6 Para que al contrario No os vaya a reportar Por el tema de inactividad Mi inactividad o alguna cosa de estas Así que bueno En mi caso voy a jugar cartas Simplemente al final Y ya está 4, 5 y 6 Puede ser Esos 3 turnos Una carta en cada aplicación Por ejemplo Y ya estaría Tampoco tengo cartas buenas aquí Así que bueno Tengo este Que se duplicaría Tendría 10 de poder Y no sé qué más hay por aquí Sí, bueno Bueno, este se quedaría Simplemente con 5 Si el oponente tiene 4 Perdería Esta señora me cambia Simplemente las ubicaciones Esto nada Estamos en el turno 5 Así que en el turno 5 Vamos a jugar por ejemplo Vamos a jugar a este aquí Y descartas una carta de tu mano No me interesa Bueno, justo he jugado Una carta ahí Al final del turno 6 Nos coloca aquí una carta De manera aleatoria Así que perfecto Ah, es al 5 Pues al final del 5 Parece que era el 6 Y tenemos este señor T-Rex Tiro Rapti Bueno, vamos a ponerlo ahí Y ya está Creo que perdemos Deberíamos de perder Porque aquí a ver Tengo 12 Me la puede superar fácil Este no sé cuánto gana de potencia Gana 2 1, 2, 3, 4, 5 Sería 10 Si se aplican sus 3 Serían 13 Que empataría con él Él acaba de aumentar el poder Así que simplemente perdería Y ya está Son 13 Perdería Lógicamente Vale Está bien Es lo que quería Para que veáis Y aquí pues nos van a dar 6 De una de las cartas Que tengo en la baraja Como veis No es la misma que antes Entonces es aleatorio Al señor Blade Me han dado 6 Y ya estaría Y ahora lo que voy a hacer Es quitar al señor Blade Voy a subirlo y quitarlo De aquí Ruptura de marco Otro puntito más En principio es un punto Luego van siendo 2, 3, 4 Y bastantes Luego según vais subiendo aquí También conseguís Potenciadores Conseguís cartas Entonces está muy bien Es una buena manera de farmear Una manera de hecho Muy muy buena de farmear Luego el nivel Lo podéis recuperar muy rápido Si queréis Simplemente os hacéis un mazo Que esté bien Competitivo Y ya estaría Vamos a meter Por ejemplo Apocalypse Y vamos a jugar Y esta vez Pues vamos a retirarnos Al menos que veamos La oportunidad Así de ganar Para demostraros Que ganando Os dan lo mismo Nos vamos a retirar Más o menos Por la mitad 4 Por ahí Al menos que veamos Como he dicho Una oportunidad Oye Tenemos por aquí Podemos ganar Él tiene ventaja He visto las otras ubicaciones Añade una ardilla Esto nos coloca Tres rocas en el mazo Que no me interesa Entonces vamos a meterlo aquí No sé lo que hay aquí Él sí lo sabe Yo no Y vamos a esperar La próxima carta Que juegue Tendrá más 2 Así que guay No sé por qué Se está llenando El mazo De rocas Porque es en su mazo O sea Yo tengo 6 en el mazo Él tiene 12 cartas En el mazo Entonces Como la siguiente Va a ganar poder Pues vamos a ponerle Aquí también He visto el menos 2 Pero bueno Como este nos da 2 Pues por lo menos Esta se queda con 1 Y de paso Pues nos potencia Lo siguiente No buscamos ganar Me hubiera gustado ganar Pero Bueno igual podemos No está jugando muy bien Que digamos Si tu mano está vacía Más 6 Esto no Estos otras cartas Tienen más 1 Entonces me vendría muy bien Para ganar la ubicación Vale Vamos a jugarlo así Bien Vale Bien Bien Las rocas Que las rocas No me interesan Está haciendo el snap Pues Luego vamos a hacer También nosotros El snap Cuando juegues una carta Aquí obtienes más 2 La siguiente va a ser jugada ahí Así que no me importa El próximo turno serán 2 Aumentaré el snap a 4 Esto 1 por cada carta Del oponente Eso me fastidia bastante Pero no pasa nada Cositas Tu carta Con efectos continuos Obtienen 2 Este es continuo Este no Este al revés No es continuo No No Tampoco Solo tengo uno Que sea continuo Entonces sería 5 Aquí Y sería otros 2 Aquí Y apocalips No me sirve de mucho Así que Vamos a hacerlo No Este no Este no Este no Este no Hombre Así Potencio un poco A este señor Y de paso Pues potencio Las 2 ubicaciones Y a ver Si hay suerte Y me puedo quedar Con ellas También le toca A él ahora jugar Las cartas poderosas Así que lo dudo mucho Bueno de momento Si mira Hemos ganado Perfecto Pues aquí vemos Aquí podéis ver Que nos van a dar Lo mismo Que son 6 Han sido 6 turnos Como he dicho Veis Hemos pasado De 1 que hemos tenido A 7 Por lo tanto Nos ha dado 6 La única diferencia Es que hemos ganado Aquí Pues los 8 puntitos En este caso Porque hemos jugado 8 Pero nada más Y ahora Lo que vamos a hacer Si es rendirnos A mitad Más o menos 4 por ahí Para que veáis Que nos dan Pues los mismos puntos O por ejemplo Podemos rendir en 5 Ya que esto sube con 5 Pues cuando lleguemos Al turno 5 Nos rendimos No jugamos el 6 Entonces Pues voy a quitar A mi bruja De aquí Y vamos a meter Pues otra carta Cualquiera Mira Doctor Strange Así las voy quitando Vamos a jugar Y recordad Nos vamos a rendir En el 5 En cuanto nos toque Turno 5 Rendirnos Y ya está Hasta entonces Pues bueno Vamos a ir pasando Turnos Y listo Y bueno No sé que más deciros Básicamente Esto es una estrategia Es la más útil Que hay Supongo que ya la conoceréis Pero si no Si algún despistado No la conoce O no ha pensado en ella O no le gusta perder Pues que sepa Que no pasa nada Por perder Podéis perder Perfectamente Luego podéis tener Una racha de victorias Y ya está No pasa nada Mucha gente Lo está haciendo esto Posiblemente Lo Lo parche En algún En el futuro En alguna actualización O algo Quien sabe Porque me parece Demasiado roto Porque simplemente Es que no tienes Que hacer nada O sea Entras Vas haciendo Clic 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 Esperas hasta el final O si no te rindes Y ya está Ha hecho el snap Me da igual Que haga el snap De hecho voy a hacer el snap También Porque quiero perder 8 Aunque bueno Como no llegamos hasta el final Creo que no vamos a perder 8 Pero da igual Bueno Venga Señores Pues vamos a jugar Vamos a jugar Esto aquí Por jugar Por asustarle Nada más Repito que nos vamos a rendir En el 5 Así que no No os preocupéis Por lo que ponga ahí Y ahora estamos Vamos a empezar El turno 5 Y en el turno 5 Pues nos retiramos Ahora Y nos deberían De dar 5 Ya que hemos llegado Al turno 5 Escape Obtener recompensa Hemos perdido los puntos Y efectivamente Nos han dado 5 Hemos llegado hasta el turno 5 Nos han dado 5 Perfecto Como veis Ya estaría O sea No hace falta que os rindáis Podéis intentar ganar Pero digo Que no os preocupéis por ganar Haceros un mazo Con las cartas Que queréis subir Y nada Si de paso Ganáis por el camino Pues mira Perfecto Pero si no Pues vais farmeando Las cositas No tiene por qué ser Con cartas así bajas Podéis simplemente Hacerlo con las cartas Más altas que tengáis Para subirlas al tope Podéis hacerlo Con vuestras cartas Favoritas Tenéis vuestras cartas Favoritas Si lo hacéis Mis recomendaciones Que hagáis esto Sobre todo al principio Porque os va a venir Muy bien Para farmear las cartas Como veis Pues he conseguido Unas cuantas cartas Ahora aquí He conseguido Chicardilla Por ejemplo Que la voy a meter En la baraja Aquí Añadir al mazo Y así Pues podéis farmear Muy fácil Aparte Tema misiones Que también las farmeáis Muy fácil Haciendo las cosas Que os piden Pues el nivel de colección Lo vais farmeando Y vais consiguiendo cartas Que está muy muy bien eso Y no tengo nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya quedado todo muy claro Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queréis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!